Desde luego, me espiaban durante uno o dos años, bueno, muchos más, pero ahora se da a conocer que también espiaban a mi esposa, a mis hijos, bueno, hasta al médico que me atiende, al cardiólogo. 50 personas cercanas a mí, pero esto no solo era en mi caso, era periodistas, era a todos. Imagínense, Pegasus, ahí está, pero era a muchos y se hacía a nivel mundial. Esta empresa. Entonces, se convierte en una noticia mundial porque esto mismo hacían en otros países. Imaginemos cuánto costaba, cuánto dinero te destinaba al espionaje. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal antes de iniciar con la nota. Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Señores, por si había alguno que dudaba que en los sexenios pasados y sobre todo en el anterior se espiaba, pues obviamente a los opositores, en ese caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aquí las pruebas. Filtran este video para que ustedes se den cuenta cómo es que actuaban, pues obviamente, todos estos personajes políticos y obviamente tenían que espiar. Y el presidente, para que vean, otra vez tenía la razón. Anteriormente se espiaba, pues obviamente, a la oposición y era tan cínicamente que pues aquí se los mostramos. Vean ustedes, así como comenta también este tuit, y pues obviamente también hacemos alusión a Pablo José Hopp, quien dio a conocer, pues obviamente, este videito y nosotros, pues se los mostramos. Desde que era candidato en 2002, Enrique Peña Nieto, espiaba a opositores. Era obvio que como presidente lo volvería a hacer. Es el PRI autoritario y ese video en el que espiaba a estudiantes del movimiento, yo soy 132. Por eso, vean ustedes cómo es que se actuaba anteriormente, y lo decía el presidente. Antes, sí existía este espionaje, y aquí la prueba. Vean ustedes, se los presento. De hecho, se va a escuchar un poquito de ruido, pero aquí, tal cual, ¿eh? Miren, dos veces se los voy a presentar. ¡Mierda! El historial de esta muchacha es estudiante de ahí, pero es proamblo. Enrique Peña Nieto, más de 10 años. ¡Puede! ¡Mierda! 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 Ustedes lo vieron Así es como utilizaban Pues obviamente para poder espiar a la gente De igual forma como comentan aquí Hay violaciones fragantes De derechos humanos que aún se podrían denunciar Así tal cual Dice falta que salga Agustín Estrada Negrete Nuevamente Denunciando el intento de asesinato De quien fuera el amante número uno Por más de 20 años Vean ustedes Agustín recibió asilo político directamente desde la Casa Blanca Porque se pudo documentar que era Perseguido por Enrique Peña Nieto Pero esto antes Pues no importaba Ni siquiera se creía De hecho catalogaban al presidente como que estaba Pues mal Que estaba mintiendo Que era un mentiroso Pero ustedes ven la situación Por tal motivo también Pues es importante la noticia que salió aquí esta nota Y pues obviamente Pues ya puede decirse que Tiene toda la razón Y es que sale Amlo Su esposa Hijos Y hasta su cardiólogo Fueron espiados con Enrique Peña Nieto Fíjense Si nada más A estudiantes Pues obviamente también Investigaban Pues con más razón También al presidente de la república Lo tenían en la mira Los teléfonos de la esposa Hijos Colaboradores cercanos Y hasta del cardiólogo De Andrés Manuel López Obrador Fueron capturados Entre 2016 Y 2017 Por el sistema De espionaje Pegasus Un software Desarrollado por la empresa Israel Que ustedes pueden ver ahí NSO Group Para recopilar datos De dispositivos móviles De sospechosos Para participar En delitos graves Y terroristas Una vez instalado Pegasus Permite al operador Tomar un control Completo del dispositivo Incluyendo el acceso A los mensajes De aplicaciones De mensajería Cifrada por WhatsApp Y Tele También Permite encender El micrófono Y la cámara Del celular Fíjense ustedes Nada más Pegasus Project Es una investigación En la que participaron Más de 80 periodistas De 17 medios Y organizaciones De diferentes partes Del mundo Entre las que se encuentran Vean ustedes Aristegui Noticias Coordinada por Forbidem Stories Con el apoyo Del técnico Del laboratorio De seguridad De Amnistía Internacional Entre los casos En México Están como objetivos Políticos De todos los partidos Periodistas Abogados Activistas Fiscales Diplomáticos Jueces Médicos Y académicos Y destacan Al menos 50 personas Cercanas Al presidente Andrés Manuel López Obrador De acuerdo con El periódico Británico De Guardian Entre los cercanos Al mandatario Están Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Y sus tres hijos Mayores Tres de sus hermanos Su médico Su entrenador De béisbol Dos ex-choferes Y de diversos integrantes Y de diversos integrantes De su gabinete También se registraron Alrededor de 250 defensores De derechos humanos Y por lo menos 180 periodistas Fíjense que hasta En su momento Ahí sí se privaba La libertad de expresión De los periodistas Y claro Ahí sí no decía Nada Toda esta oposición Ahí no se sentían Perseguidos Ahí no se sentían Vulnerados No se sentían Indefensos Ahorita sí Pero antes Todo era miel Sobre acuelas Pero vean ustedes Que sí Había y se existía Fíjense Entre los personajes Aparentemente espiados En círculos Cercanos al presidente Estaban Y aquí se los presento Se los voy a citar Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller José Ramón López Beltrán Hijo Andrés Manuel López Beltrán Hijo José López Beltrán Su otro hijo Patricio Heriberto Ortiz Fernández Su médico Cardiólogo Alfonso Romo Ex-jefe De oficina De presidencia Julio Scherer Ibarra Consejero Jurídico De presidencia Jesús Ramírez Cuevas Vocero De presidencia Alejandro Scherer Secretario Particular Rocío Nale Secretaria De energía Octavio Romero Director General De Pemex Manuel Barlet Director General De la CFE Claudia Sheinbaum Jefa De gobierno De la Ciudad De México Gabriela García Hernández Ex-coordinador De programas Internales Integrales De Desarrollo Y actual Senador Los operadores Del programa También han utilizado El software Para atacar Al círculo De confianza Del blanco Principal Esto significa Que los amigos Los colaboradores Cercanos Y familiares De la víctima Principal También se convierten En un objetivo Por ejemplo Vean ustedes En el caso De Ayotzinapa Se tendió Una red Para seguir A los padres De los implicados Y sus representantes Legales En el caso De la CNTE Se apreció El interés Por seguir Las comunicaciones De los principales Líderes De organización Gremial En el marco De la reforma Educativa Que impulsó El gobierno Del gobierno De Enrique Peña Nieto El cardiólogo Del presidente Patricio Ortiz Dijo al portal De Aristegui Noticias Que el gobierno Anterior Buscó Toda la información Sobre la salud Del presidente López Obrador A través del hospital A través mío Y no tuvieron Nada más Que lo que se sacó Públicamente El único objetivo De espiarme Era el candidato Yo era una herramienta Yo pienso Que es muy grave Pero era la manera En la que Pasaban las cosas En el país Desafortunadamente No estoy sorprendido Esto había dicho El cardiólogo También el mismo medio El consejero De presidencia De la república Julio Ibarra Dijo que Estas prácticas Corresponden A los regímenes Regímenes Perdón Autoritarios Que quieren Perpetuarse En el poder En el caso mío No es nuevo Porque mi papá Mi familia Siempre ha sido Sometida a este tipo De acoso Por el gobierno Son las prácticas Por las que Hemos luchado Siempre para Exterminar Yo creo Que todo En el entorno Del licenciado López Obrador Hemos tenido La seguridad De que éramos Intervenidos De acuerdo Con la información Filtrada Y analizada Por los medios Y organizaciones Hasta el expresidente Felipe Calderón Y su esposa Margarita Zavala Actual diputada Federal Fueron objetivos Para el software De espionaje Fíjense NS Group Ha asegurado Que solo vende Su software A autoridades Establecidas De países Con el fin De perseguir A criminales Y terroristas Sin embargo Crece la evidencia De que ha sido Usado Con fines Políticos Y por Particulares La pesquisa Identificada Como posibles Objetivos A periodistas Que trabajan Para los medios De comunicación Internacionales Como la agencia Associated Press La cadena De televisión CNN El diario The New York Times Y la agencia Reuters Fíjense Ustedes Nada más Cómo es que Utilizaban Todo esto Y la única Respuesta De la NS O Group Negó Rotundamente Las acusaciones Como falsas Del informe Y apuntó Que los reportajes Del consorcio Se basan En suposiciones Equivocadas Y Teorías No Corroboradas Pero ya ustedes Vieron Ese video Que se filtró En el que En una estudiante Pues obviamente Estaba intervenido Ya la tenían Investigada Y si ustedes Creen Que al que Era su rival Hablando Pues obviamente Del PRI Y de esta oposición No lo iban a hacer Pero por supuesto Señores No lo iban a hacer Gracias.